Aleluya Padre Padre Cristo 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 Espírito Espírito Ven Espíritu Santo, toma tu helicontrol de mi Toma tu mi vida y haz de nuevo Cada situación es que conviene de mi Toma tu mi vida, toma tu helicontrol Te amo, te amo, te alabo, te alabo, te alabo Te adoro Te adoro Cuantos alaban a Dios en esta tarde Cuantos adoran a Dios en esta tarde Aleluya Jesús Una vez más cantando Padre, oh Padre Padre Ven Espíritu Santo, toma tu helicontrol de mi Toma tu mi vida y haz de nuevo Cada situación es que conviene de mi Toma tu mi vida, toma tu helicontrol Te amo, te alabo, te alabo... Te alabo, te alabo, te alabo... Hoy te adoramos Señor, yo con todo nuestro corazón Te adoro